podremos llegar a alguna situación o conversación que definió alguna etapa de nuestra vida quirúrgica y también personal. Por eso hay muchas razones, es para mí un honor que podamos compartir la historia de la cirugía maxilofacial con la mujer que ayudó a escribirla. Dejo con ustedes a la doctora Susana Encina. Muy buenas tardes a todos y a todas. Y por la invitación que me hizo la doctora Francisca Donoso, me complicó un poco la vida porque esto de preparar recuerdos de más de 50 años es bastante difícil, ¿no? Bueno, ustedes quieren saber por qué yo fui cirujano, qué fue lo que me motivó, y eso se los voy a contar mirando esta diapositiva que tiene, que es una estación donde ustedes ven estacionados cuatro trenes. Imaginemos que esos trenes son los servicios de cirugía que existían allá por 1960. Todos ellos querían avanzar. Todos querían saber las novedades que estaban sucediendo en el mundo. Recordemos que en ese tiempo no había internet ni había teléfonos celulares. Por lo tanto, la única forma de saber cómo nosotros estábamos haciendo algo adelantado a los tiempos era porque alguien había viajado hacia el extranjero o por las publicaciones que ellos hacían. También quiero recordarles que es nuestra generación la que abrió la gran puerta de la especialidad para avanzar hasta el lugar que hoy en día ella ocupa. Yo voy a tomar un tren que tiene la especialidad que va dirigido por una mujer, cosa que en aquellos años era absolutamente impensable. No existía la opción de que una mujer pudiera hacer cirugía. Este camino fue abrupto en algunos momentos y muy bueno en otros, y eso es lo que yo les voy a contar. Egresé de la Facultad de Odontología en el 1960. En esos tiempos los profesores de cirugía eran médicos. Yo fui alumna del doctor Alberto Rajausen y él era oncólogo. Trabajaba en el hospital oncológico y llevaba enfermos en quinto año para mostrarnos en las clases. Entonces a mí me empezó a gustar esto y cuando me recibí hice una pasada por el hospital José Joaquín Aguirre. Todavía no había decidido nada de cirugía, solo me gustaba. Cuando estaba en el hospital José Joaquín Aguirre un día caminando por los pasillos me encontré con la persona que sí me cambió la vida y me transformó en cirujano maxilofacial. No por lo que me enseñó, sino que por la forma de enfrentar la vida como cirujano. Ese era el doctor Horacio Rivera. Él era profesor de física en la escuela, pero no había podido dictar su cátedra por problemas que tuvo con los alumnos. Entonces él tenía un amigo que era director de un hospital. Era director del hospital San Borja y le ofreció que fuera a formar un servicio de cirugía bucal y estomatológica en este hospital. Entonces encontrándome en este pasillo con el doctor Rivera me dice doctora, ¿por qué no me acompaña y va a San Borja conmigo? Así fue como en el año 62 fui con el doctor Rivera al hospital San Borja. Ahora, él no tenía nadie más que un ayudante. Yo creo que me eligió como mujer porque no tenía nadie más que le ayudara. Porque como te digo, era absolutamente impensable que una mujer se dedicara a la cirugía. Pero sí me enseñó varias cosas importantes. Me enseñó que la cirugía no era menor y mayor como se dividían en ese tiempo. Por lo tanto, toda la cirugía era importante. Y si pensamos en un niño al cual se le va a hacer un frenillo, para ese niño es tremendamente importante como paciente. Por lo tanto, me dignificó la cirugía. Eso me dio prestancia además y seguridad. Pero dos cosas muy importantes que nunca se me han olvidado y que yo siempre se los he repetido a los que han sido alumnos míos, es la responsabilidad. No solo con el paciente, sino que como cirujano, estar siempre que se le necesita. Y el respeto por el enfermo. Tanto así que nosotros cuando operábamos en el hospital San Borja, con anestesia local, íbamos a dejar los enfermos a sus casas, que vivían en poblaciones muy distintas a las que son hoy en día, seguramente. ¿Dónde estaba este hospital San Borja? Estaba en la Alameda, entre Portugal y Vicuña Maquena. Era un hospital muy antiguo, desde mediados de 1800. Pero era un hospital que tenía todas las especialidades, o sea, de alta complejidad. Clase A creo que se llamaban en ese tiempo. Por lo tanto, cuando uno entraba al hospital había una reja. Y a través de esa reja se llegaba a un gran jardín y al fondo estaba una capilla. Y esa capilla hoy en día es de los carabineros de Chile. Esa capilla estaba cuidada por monjas. Esas monjas tuvieron bastante tiempo en el San Borja. Eran francesas y usaban una toca. No sé si alguno de ustedes vio a la novicia voladora, pero eran iguales a la novicia voladora. Ellas habían llegado a Chile a principios de 1800 para ser enfermeras de los hospitales. Pero acá solo estaban a cargo de la capilla. El hospital que tenía esta fachada tenía una parte plana. Ahí estaba ginecología y obstetricia. Y en este segundo piso de la fachada estaban los pabellones de otorrino que jugaron un rol muy importante para los que nos quedamos en el San Borja. Cuando llegó el doctor Rivera al hospital, él venía con un servicio a cargo de la dirección del hospital. Cuando uno entraba al San Borja, entraba por un largo pasillo y al fondo estaba el servicio de traumatología, el servicio dental y el servicio de cirugía. A mano derecha estaba medicina interna y al otro lado del jardín estaba cirugía. Habían dos cátedras de cirugía, la del doctor Adolfo Escobar y la del doctor Esteve. Yo diría que en ese tiempo los médicos eran muy amables, muy gentiles, siempre dispuestos a enseñarnos. Las salas tenían 40 camas y se llamaban Sala Carmen, Sala Rosario y la de hombre Sala José. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros adjuntados al servicio de cirugía general? El servicio de cirugía general que tenía reuniones los lunes a las 8 de la mañana. Y en esas reuniones teníamos que presentar los enfermos que íbamos a intervenir en la semana. Y nos parábamos en un podio frente a 20, 30 médicos a presentar unos terceros molares que había que intervenir con anestesia general. Pero nunca nos discriminaron y siempre lo presentábamos en tal forma que podía ser tan importante como una apendicectomía o como una vesícula. Por lo tanto, éramos tremendamente respetados en nuestro quehacer. Después de presentar estos enfermos teníamos que pasar visita a Sala. Los 40 enfermos se veían con el jefe a la cabeza, el resto de los equipos y a la cola íbamos los cirujanos maxilofaciales que en ese minuto ya éramos dos porque el doctor Fernando Solé se agregó posteriormente y así fue creciendo el equipo del doctor Rivera. Y teníamos que presentar los enfermos que habíamos operado en la semana. Como nosotros operábamos un enfermo, teníamos que seguir toda la trayectoria de las 40 camas hasta que terminaban de hacer la visita a Sala. También hacíamos, contestábamos las interconsultas que nos mandaban de los otros servicios. y teníamos derecho a entrar en pabellones centrales. Y ahí tuvimos que aprender porque nosotros veníamos de una escuela dental donde se operaban los enfermos en un sillón con una capucha que tenía un orificio y no teníamos idea de cómo se entraba en un pabellón con anestesia general. tuvimos que aprendernos a desvestir y a vestirnos con ropa limpia, a ponernos botas y a aprender el sistema, el procedimiento que hay en los pabellones porque hay que saber cómo tratar a la enfermera, jefe de pabellones, cómo entenderse con el anestesista en el mismo lenguaje y eso nunca nos habían enseñado. Nosotros veníamos de un régimen interno que era el de la escuela. Y también teníamos pabellones con anestesia local. Esos pabellones, bueno, el equipo del San Borja, yo debo destacar la actitud de los médicos. Ellos tenían tantas ganas de enseñarnos en ese tiempo. Nunca hubo un rostro, un problema. Y recuerdo, por ejemplo, al doctor Max Montero, que era oncólogo, que incluso un día me invitó a operar una histerectomía. Y así nos íbamos formando como cirujanos. O una vez con el doctor, el jefe del otro servicio que me invitó a ayudar en una parotirectomía. Entonces, había una igualdad que yo no sé si hoy día existen todos los servicios. O un doctor Viviani, jefe de radiología, que se daba el tiempo de toda una mañana explicarnos una radiografía floral que nosotros no conocíamos. Había una sola cirujano en ese servicio. Esta foto está muy mala, pero fue una mujer extraordinaria, era cirujano plástico, la doctora Rosa Fagre, que también muchas veces nos ayudó a solucionar grandes problemas. El doctor Rivera tenía una especial tendencia a vincularse de igual a igual con los otros servicios. Con los otorrinos, con traumatología, y con el que muy poca relación tuvimos fue con medicina interna, salvo que el doctor Rivera veía hemofílicos. Y en ese tiempo los hemofílicos solo se veían con transfusión sanguínea. Entonces, muchas veces había que ir a verlos en la noche. Yo recuerdo haber ido con mi hijo, Neumoisés, a ver, a controlar a los hemofílicos de noche. El servicio que creó el doctor Rivera fue con desechos. Él buscó en la bodega con qué instalar en una parte donde, que en el hospital era llamado el barrio chino, como sería de desprestigiado que estaba. Y ahí él instaló un sillón que veíamos el policlínico. Esas eran sus fichas, la sala de espera, e hizo un pabellón con anestesia local que cumplía con todos los requisitos de un pabellón central. Había que lavarse igual que en los pabellones centrales, había que vestirse para mantener las reglas de asepsia y antisepsia que eran estrictísimas. ¿Qué veíamos? Cirugía que podía atenderse con anestesia local como los quistes. Los fracturados, la fractura mandíbula que se hacía con arcos, arcos de eris llamadas interdentarias. Piezas incluidas y algo que ustedes no conocen y que me fue muy difícil encontrar una imagen en internet son las fracturas del tercio medio en que se le colocaba un casquete de malla al enfermo y se hacía una tocada, una verdadera boina de yeso. Igual que en las rodillas, ese yeso que se ocupaba en las piernas para hacer rigidez a los enfermos se colocaba en la cabeza y se pasaban alambres transficiantes del arco a través de la mejilla para traccionar hacia adelante el tercio medio. y estos enfermos eran ambulatorios, andaban en micro con su tremendo casquete de yeso y con un arco que los hacía parecer marcianos. Nosotros no teníamos horario con el doctor Rivera, debo decirles que empezamos a donor todos y no si había que operar había que operar hasta las 3, 4 de la tarde y no almorzaban pero al frente del servicio que estaba al final del hospital quedaba el mercado presidente Río. Ese mercado había sido un regimiento. Yo se los muestro porque estos pabellones son muy interesantes, eran caballerizas. Después se transformó en mercado donde había de todo desde trajes de cuero hasta unos lomitos exquisitos que nosotros nos íbamos a comer después de las cirugías que hacíamos hasta las 2, 3 de la tarde. Hoy en día es la facultad de arquitectura de la Universidad de Chile. Esos pabellones están ocupados ahora por la facultad de arquitectura y están muy bonitos. Bueno, en una oportunidad yo no había tenido más de 25 años, o sea, cero experiencia, el doctor Rivera salió de vacaciones y me dejó a cargo del servicio. Llegó un enfermo traumatizado, poli-traumatizado y yo la verdad no sabía qué hacer. No tenía idea por dónde empezar y dije, voy a ir a preguntarle a mis docentes. La respuesta fue bastante negativa. Me dijeron, ¿cómo esta niña se atreve a venirnos a pedir que la ayudemos y mándenos el enfermo? Yo no podía sacar el enfermo de un hospital hacia otro. Y me acordé que en la cátedra contraria a la que yo había estudiado, había un doctor muy amable que trabajaba en el San Juan de Dios. Se llamaba Mario Salcedo. Sin conocerlo, lo llamé. Le expliqué que estaba complicada y al día siguiente al yo salir del policlínico lo veo sentado en la sala de espera y me dice, doctora, ¿qué se le ofrece? Y me ayudó a solucionar el problema de ese enfermo. Ahí establecimos una relación bastante larga y muy importante. Él me invitó a todos los cursos de posgrado que existían en el hospital que en ese tiempo empezaban, vino Roweda incluso de Inglaterra. Y todos los servicios estábamos luchando por salir adelante. No nos imaginábamos a lo que iban a llegar hoy en día ustedes. Y él, con él, operé mi primera ortonática. Se operaba en un sillón con anestesia local y era la digma en que se cortaba el cuerpo de la mandíbula. Lo primero que se hacía era abrir el colgajo y con una tijera cortar el mentoniano. O sea, el enfermo quedaba de por vida con una anestesia del labio inferior. Enseguida se cortaba la mandíbula hasta el borde vacilar y se unía con una osteosíntesis. Esa que hoy día parece una aberración era la única cirugía ortonática que se hacía en los años 60. Algo muy importante que estableció el doctor Rivera mientras estuvo en el San Borja, que no es el San Borja de Arán, es el San Borja de la Alameda, eran las reuniones interhospitalarias, donde podían asistir los servicios que quisieran intercambiar experiencias o ver qué podían hacer con un enfermo. eran tremendamente interesantes. Toda esta vida de Bielsi Pap se terminó en el año 1968. El terreno que ocupaba el hospital era tremendamente perecido por las constructoras. Por lo tanto, se vendió. Se vendió para construir la remodelación San Borja. Simultáneamente se abrió un hoyo, el hoyo del metro, porque en ese tiempo el metro se construía a tajo abierto. Y el doctor Rivera, que era muy hábil, entró en conversaciones con la Universidad Católica y decidió irse del hospital. Y se llevó todo. Todo lo que había en el servicio se lo llevó a ese otro hospital. A mí no me invitó se llevó a todos los docentes masculinos que tenía y a mí ni siquiera me dijo que se iba del hospital. Un día yo lo enfrenté, íbamos en su auto y me dice yo me la llevo de periodoncista o de radióloga. y me bajé indignada de su auto según el doctor Pantoja dice que yo le conté que le di un portazo de eso. No me acuerdo porque le dije doctor Rivera yo soy cirujano. cuando se fue el doctor Rivera quedamos tres el doctor Miguel Canala que después fue profesor de anatomía y la doctora Sonia Parham que se fue a la marina. Estuvimos dos o tres años pero fue el periodo más negro de nuestra vida de cirujano. Primero porque dejamos de ser un servicio para pasar a ser dependientes del servicio dental y ahí depende de las características del jefe del servicio dental cómo nos van a permitir ejercer o no la cirugía maxilofacial que no se llamaba así en ese tiempo se llamaba cirugía bucal y estomatológica. Estuvimos tres o cuatro años con muchos 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 problemas yo creo que fue un periodo negro que resistimos los tres porque amábamos la cirugía sobre todo yo hasta que cambió la jefatura bueno hubo un momento en que el ministerio de salud tuvo que intervenir los problemas que tenía cambió la jefatura y como la parte de atrás del hospital se demolió nos trasladamos al edificio que había dejado vacío la posta central que quedaba en San Trasico con la calle París que en ese tiempo tenía muy mal la fama ahí en un policlínico horroroso sin ninguna condición casi de asepsia y antisepsia podíamos ver nuestro policlínico pero no teníamos ninguna opción ni siquiera de sacar de hacer una extracción como habíamos cambiado de jefe ya podíamos salir entonces íbamos desde ese policlínico que teníamos en la calle París hasta el hospital San Borja el segundo piso donde estaban todavía los pabellones del servicio de Torino que nos facilitaban para anestesia local y para anestesia general que todavía funcionaba con toda la demolición hacia atrás o sea las características de asepsia y antisepsia eran bien cuestionables el año 73 yo digo que comienza la formación del equipo de cirugía del hospital San Borja de Arana porque en esa oportunidad la doctora Frecia Steiman me pidió que recibiera un becado no no era becado era alumno a un alumno que estaba haciendo su trabajo de investigación para recibirse se llamaba Roberto Pantoja y era una cosa larga flaca y lo más asequible el mundo era dócil nada que ver con lo que es hoy en día y viajábamos a veces a pie y a veces en auto hasta desde el policlínico que teníamos en la calle París al hospital a operar los enfermos con las cajas en la mano Roberto siguió en el servicio yendo de honor en una vez que se recibió y el año 75 la doctora Aram se va a la marina y a él se le da ese cargo porque nadie se interesaba por entrar en un servicio que era realmente pobre yo diría que hasta escucho porque la asistente hacía hasta empanaje en el horno de esterilización ¿cuál fue la trayectoria del servicio de cirugía maxilofacial? Primero el hospital San Borja para mí fascinante fascinante los médicos buenas las relaciones etcétera hasta la posta central imagínense la posta la había dejado por vieja y nosotros la tomamos para instalarnos y de allí en el año 76 nos trasladamos al consultorio 1 solo en los policlínicos y un pabellón con anestesia local y de allí teníamos que irnos al hospital Paula Jara quemada así se llamaba en ese en ese tiempo lo que hoy en día es el hospital San Borja de Arán como no teníamos cómo operar a los enfermos con anestesia general en esa oportunidad fui a hablar con el jefe de cirugía general el doctor Manuel Fernández para pedirle que nos facilitara pabellón los médicos tenían ya cierta aprehensión de que nosotros entráramos solos a pabellón entonces nos adjuntaron al servicio de cirugía plástica ahí teníamos en el en qué parte estaba en la parte que hoy existe que es monumento nacional que es el pabellón del hospital San Borja de Arán donde habían teníamos cama y teníamos pabellones pero siempre teníamos que entrar con un cirujano plástico a toda la cirugía debemos haber estado unos dos o tres años en esa situación hasta que un día operando con el jefe de plástica él me dice tú puedes operar la mandíbula y de la maxila hacia arriba es de los plásticos bueno yo no debo haber sido muy tranquila y rompimos relaciones violentamente nunca más nos hablamos hoy día somos amigos pero pasamos muchos años sin hablando entonces yo me fui a darle las gracias al jefe de cirugía por habernos recibido por habernos adjuntado al servicio de cirugía plástica pero nos retirábamos e íbamos a buscar otra forma de poder acceder a los pabellones centrales y él nos ofreció adjuntarnos al equipo de oncología en el consultorio uno nosotros instalamos ya en mejores condiciones que en la calle París porque era un policlínico era un gran edificio que también hoy día es monumento nacional en la esquina que ustedes ven ahí a ver si se la ahí teníamos un pabellón con anestesia local hicimos sala de vestir y en estas ventanas había un policlínico con tres o cuatro sillones y hacíamos toda la cirugía que había que hacer con anestesia local ahí y la cirugía ya en ese tiempo perdón un día subimos a la terraza ya tenía mi equipo habían ocho cirujanos trabajando conmigo gente de la escuela gente que me habían agregado como ya les voy a contar este es el doctor Manuel Ramírez hijo del profesor Manuel Ramírez cirujano el doctor Jorge Rodríguez el doctor Enrique Ampuero se dedicaba a la parte de niños nosotros veíamos niños y adultos el doctor Juan Cortés bastante distinto como hasta ahora el doctor Roberto Pantoja el doctor Luis Quevedo César Opaso que también veía niños y este agregado que me hicieron que era un exodoncista de un servicio que se llamaba Cermena que me parece que era Servicio Médico Nacional de Empleados yo recibía todo lo que me mandaban y dije ya lo recibo como exodoncista a trabajar en la tarde bueno él se moría de ganas por lo que he sabido de hacer cirugía yo lo tenía solo en exodoncia y una tarde llegó un fracturado nasal y él la levantó cuando yo supe el día siguiente era pero indignada como un exodoncista se había atrevido a levantar una nariz pero el doctor Pantoja que había tenido algunos problemas con él por el casillero donde habían ciertas cosas que no eran muy católicas lo defendió entonces decidí que lo ingresábamos al equipo de cirugía y lentamente hoy día se transformó en cirujano maxilofacial yo les voy a contar solo dos casos clínicos porque creo que es importante para que se les quede en la cabeza la enseñanza que deja un día me llamaron estábamos todavía en el pabellón Errazuri porque a una enferma le habían hecho una extracción en otro servicio y tenía un absceso de piso de boca yo la anestesié drené el absceso de piso de boca y al ir a verla el otro día tenía un absceso submandibular también lo drené y al día siguiente aparece un absceso supraclavicular ahí llamé a un cirujano de cuello y el marido decía trasladarla a una clínica privada porque pensó que en el hospital se estaba contagiando y cuando entramos a verla en la buci le habían colocado trampa de agua el absceso había llegado a los pulmones y al pericardio y había sido una simple extracción por lo tanto no hay una cirugía chica todas las cirugías pueden llegar a esto no es lo frecuente pero y si nos pasa así que todo hay que hacerlo como si fuera la mayor de la cirugía aunque sea un frenillo igual estamos abriendo una puerta de entrada a gérmenes y en este caso que por el mediastino anterior llegó hasta los pulmones y hasta el pericardio y el otro caso que les voy a contar una vez independizado del servicio de cirugía plástica operamos una ortognática triple muy lejos de lo que ustedes hacen hoy en día porque nosotros usábamos los arcos de Erich para hacer amarras interventarias y amarrábamos el maxilar con osteosíntesis a la pared anterior del seno otras veces nos colgábamos de los malares en los estudios hacíamos una lega y se montaban los modelos en un articulador ajustable y dejábamos al enfermo a boca cerrada con una tijera colgada al cuello yo le dije lo pegamos con el doctor Pantoja y el doctor Quevedo yo ese día tenía una fundión de ópera porque me gusta la ópera antes de entrar a la ópera recibo una llamada que me tengo que ir urgente al hospital cuando entro y veo por el pasillo al doctor Pantoja y al doctor Quevedo Verdes que había pasado el enfermo había hecho un paro respiratorio y el anestesista no supo cómo cortar esas amarras que hoy día ustedes no las usan y simplemente desgarró las osteosíntesis del maxilar superior que estaban por acá por el cuello y era un solo hematoma este enfermo así que era en las 7 de la tarde y había que volver a entrar a la pabellón yo iba de abrigo de piel porque en ese tiempo se usaban los abrigos de piel para ir a la ópera había un becado había toquequeda también en el año 80 había un becado de cirugía que ese día le daban una despedida yo le dije lo siento mucho usted tiene que entrar a pabellón porque tiene que hacer una taqueostomía para anestesiar este enfermo que hay que volver a intervenir él dijo no yo me voy a la comida bueno yo voy a dejar una nota en la dirección del hospital que usted se fue a una comida a las 7 de la tarde que nosotros necesitábamos entrar a pabellón y voy a llamar consiguiendo un anestesista bueno resultado él se quedó perdió su comida salimos como a las 3 de la mañana a pabellón donde sacábamos montones de coágulos y las señoras de los doctores que veo y Pantoja no estaban muy contentas porque tuvimos todos que dormir en el hospital estuve a cargo del servicio bastante tiempo hasta el año 99 pero empecé muy joven y los enfermos nos seguían desde niño hasta adulto como este Sturge Beber que seguía a la cola del profesional porque éramos responsables de nuestros enfermos eran nuestros paralelo a este que hacer mi ONI en el hospital yo estaba en la escuela dental no les voy a contar mi trayectoria de docente sino que voy a contarles el posgrado cómo era el posgrado en ese tiempo se hizo el primer posgrado a cargo de los doctores Rahausen y Alessandrini que eran cirujanos los dos generales en el año 67 en que empezaba a hacerse cirugía en los hospitales para los servicios de hospitalario en el año 86 ya estaba el doctor Juan Rojas de profesor y ingresa el doctor Torres de director del posgrado que duraba dos años hasta el año 95 en que me dan a mí el posgrado y yo pensé cómo pueden son dentistas cómo pueden entenderse con el mismo lenguaje del anestesista y de los otros médicos que están en los pabellones vecinos por lo tanto aumentamos a tres años el tiempo de la beca para que en el primer año se les diera una formación médica para hablar con el mismo lenguaje saber lo que estaba pasando con su enfermo que era lo que el anestesista les decía y ellos entendieran ese lenguaje un tiempo en que hubo muchos becados extranjeros por ahí veía uno de Costa Rica que tuvo en el tiempo que yo estaba tuvimos hasta un mexicano algunos se quedaron en Chile otros volvieron a sus países a hacer la cirugía maxilofacial que habían aprendido acá en Chile en el año ochenta y cinco sale el primer de los el primero de los el que me acompañaba en el San Borja que fue el doctor Luis Quevedo a estar en la en Dallas ganó una beca y cuando volvió se quedó un tiempo con nosotros y después él trabaja ahora independiente se fue a otro hospital y ahora trabaja independiente al año siguiente comienza a salir una gran cantidad de nuestro del equipo mío el primero fue el doctor Pantoja que se fue a trabajar con Delea Hernández a lo cual le siguieron muchos otros por lo tanto yo podría decir que en estos momentos la escuela del San Borja de Arán es la escuela francesa son esas las cosas esas técnicas las que se usan ellos fueron a completar su especialización al extranjero y llegaron altamente especializados aquí le hice un diapositivo para que vean cuál fue la trayectoria de este equipo primero nos adjuntaron a cirugía plástica y ahí rompimos con la relación del equipo de cirugía plástica después nos adjuntaron al equipo de oncología con la gran suerte que uno de los oncólogos que era muy joven en ese tiempo fue nombrado jefe director del hospital y él viendo el quehacer nuestro cómo nos manejábamos los pabellones cuál era la forma de entendernos con el personal me propone que nos independicemos y formemos un servicio lo cual fue realmente espectacular que la jefa que había en ese tiempo decía cómo van a ir tres al hospital a ver un enfermo no podía entender que para una cirugía se necesitan tres y desde ese minuto el servicio del San Borja de Arán es independiente y depende solo de la dirección del hospital por eso que tuvimos un lugar físico en el CDT yo les puse aquí algo que es bien importante durante todo mucho tiempo hasta el año 91 no existía el término de maxilofacial y ahí la sociedad de cirugía y traumatología cambió el título y se llamó sociedad de cirugía y traumatología maxilofacial con relaciones con el ALA SIVO en América y la IAOMS Internacional que es lo que hoy en día ustedes conocen ya nos cambiaron al CDT el hospital creció se ve más más grande hoy en día se llama complejo San Borja de Arán ahí podíamos tener acceso a todas las cosas que tienen los servicios del hospital estábamos en el sector de los policlínicos pero podíamos acceder a los auditorios a los pabellones teníamos una sala de reuniones propias donde hacíamos las reuniones para discutir qué equipo entraba porque ya éramos tanto que había que establecer los turnos de equipo para que todos tuvieran las mismas opciones de intervenir y nuestra patología también cambió era bastante más avanzada veíamos articulación tumores de patotidios se hacían grandes cirugías recepciones y también estaban los cirujanos yo ya no pero ellos sí en condiciones de rehabilitar al enfermo con injertos de cresta ilíaca o de costilla que ya no se usaban tres fueron los cirujanos que egresaron en mil novecientos sesenta de la escuela dental uno que debe ser muy conocido de ustedes que es el doctor Enrique Torres el otro es el doctor Fernando Solé que hoy día está en la Universidad de los Andes y yo los tres fuimos cirujanos maxilofaciales de los más de cien alumnos que habíamos en ese curso yo pongo esa mano donde se ve la arena que se va es porque el tiempo se va así nosotros nunca pensamos que íbamos a tener la cara que hoy día tenemos seguramente y así es el tiempo que se les va a todo el mundo por lo tanto ustedes tienen que aprovechar cada momento cada experiencia cada cosa que sus profesores les enseñan porque no hay vuelta atrás la arena no vuelve hacia atrás cirujanas yo diría que solo tres pioneras tuvimos la primera conocida por todo la doctora Frecia Steinman que siempre estuvo en el régimen interno pero que tenía esa sabiduría maravillosa que hasta el final de sus tiempos compartió con todo el mundo con una generosidad tremenda pero que también le costó mucho en los tiempos que ella ingresó estaba de profesor el doctor Rahausen y no la consideraban para nada entre paréntesis ella fue docente mía en cuarto año era bastante brava y tenía que andar y tenía que andar con su pisito porque no la invitaban a las reuniones y ella llegaba con su piso a la cola a sentarse después vine yo y cinco años después la doctora Adriana Basili que se formó en el San Juan de Dios con el doctor Mario Salcedo las tres creo yo tenemos que haber tenido un carácter bastante fuerte para pasar todas las cosas que tiene que pasar una cirujana que son más difíciles que las que pasan los cirujanos aquí tienen ustedes los cuatro cirujanos maxilofaciales de alta formación en el extranjero y en Chile tres de los cuales están a cargo del posgrado de ustedes altamente especializados así hoy día unos con menos pelo todos estuvieron conmigo desde el comienzo cuando tenían harto pelo bien negrito y siguieron hasta que yo me jubilé trabajando conmigo y este es un hermoso dibujo que me hizo mi nieta cuando supo que yo les daba esta charla en que está su papá que es cirujano maxilofacial también de primera línea operando con su abuela una cirugía muchas gracias Javiera por haberme hecho este hermoso dibujo quiero agradecer también a todos los que me prestaron algunas fotos para poder yo poner en esta charla con este recuerdo de más de 55 años en que llevo haciendo que completé haciendo cirugía a los que fueron alumnos míos que todavía me mandan algunos whatsapp a todos los que en algún momento de la vida pregrado o posgrado estuvieron cerca mía muchas gracias muchas gracias doctor Encina por su presentación la verdad que ha sido francamente emocionante de escuchar y ver las fotografías de una historia que todavía se está escribiendo y creo que gracias a usted es posible que la escribamos todos y creo que eso es lo más importante y lo más relevante de haber visto como en un comienzo se fueron uniendo los distintos hospitales para para poder llegar a ser lo que somos ahora tal vez esa es la gran lección de que deberíamos empezar a trabajar de nuevo todos juntos porque así grandes cosas suceden ¿verdad? debería ser reuniones interhospitalarias estaría bien ¿verdad? sí a ver si después de esto los jefes de servicio se coordinan vamos a comenzar dando la palabra me gustaría saber ¿podríamos chicos dejar de compartir pantalla por favor para poder ver a los asistentes? Matías o Jack si me pueden ayudar con eso voy a ofrecerle la palabra a a un dócil doctor Pantoja en primer lugar y después lo que ustedes tienen que hacer si ustedes pinchan en participantes pueden levantar la mano y les vamos a ir dando la palabra en orden muy bien doctor Pantoja lo escuchamos muchas gracias recién me estoy recuperando de la de la emoción de escuchar a la tante para nosotros era la tante la tante significa tía en francés y en alemán que eran los idiomas que champurreaban la verdad es que es cierto todo lo que se dijo al principio el el rol de la doctora Encina en nuestra especialidad es es fundamental por eso es que fue nombrada profesora emérita de la universidad y por eso es que prácticamente todos los que vinimos detrás de ellos podemos decir que fuimos sus alumnos lo cual desde luego constituye un privilegio un honor y a la vez una responsabilidad que es mantener esta tradición mantener los valores que nos inculcó desde desde joven yo tuve una gran suerte en realidad porque tuve la fortuna de llegar a trabajar con ella siendo todavía alumno y hasta que ella se fue siempre a su lado y siempre recibiendo su enseñanza su generosidad como lo decía cuando nosotros nos fuimos al extranjero y sobre todo cuando volvimos era inmediatamente a dejarnos hacer lo que habíamos aprendido cosa que no siempre sucede eso es muy importante y de esa forma se congeló se nos congeló el doctor vamos a Rivera cuando se cuando se enojó con él porque quería llevar la periodoncita no me lo contó ella me lo contó el doctor Rivera así que es verdad así que es cierto bueno solamente estar muy contento de haberla escuchado de haberla visto bien y y de nuevo de agradecerle todas las cosas que nos enseñó creo que es un privilegio haberla escuchado doctora y pienso que todos están muy contentos de haberla visto sobre todo uno que está ahí encima arriba que está desde Valdivia escuchándola me imagino que también debe estar muchas gracias gracias doctor Pantoja uno aprende también uno aprende de los becados también cuando llegan de su estadía en el extranjero muy bien vamos a dar la palabra al doctor Oscar Arango doctor Arango lo escuchamos gracias muy buenas noches a todos es un gusto poder estar escuchando a la doctora Cristina es un privilegio haber sido alumno de ella en los años 90 esa historia maravillosa de cómo se inició la cirugía maxilofacial en Chile y no es ajena a lo que hemos tenido que hacer muchos becados en nuestros países realmente me siento muy orgulloso de haber sido alumno en la universidad de Chile feliz de ver hoy a varios de mis profesores a varios compañeros y esperando que pronto tengamos la posibilidad de vernos en persona en algún congreso y en alguna nueva charla que nos podamos compartir con la universidad de Chile de nuevo doctora muchas gracias por su charla ha sido muy motivante también recordar viejos tiempos y le deseo lo mejor para estos días muchas gracias un gusto volverte a ver después de tantos años pues muchos años me acuerdo que me enfermé cuando tú te ibas y no pude ir a la comida de eso me acuerdo se perdió algo bueno excelente conmigo gracias muy bien vamos a dar la palabra a continuación al doctor cortés y después al doctor argandoña doctor cortés lo escuchamos muchas gracias doctora Encina muchas gracias Francisca todavía estoy un poco choqueado por todos los recuerdos que nos hace llegar no choqueados sino que así como en realidad no he parado reírme todo el rato ¿por qué? por todas las cosas que cuenta con todas las cosas que trae a la memoria que nos hace recordar pero poniéndose serio en realidad es aporte a la deje empezar primero por las personas a las personas a mí en particular a Roberto Pantoja a Juan Argandoña a Luis Queveo a Julio Villanueva y a quizás cuantas otras personas fue inconmensurable ahora en que el feminismo se ha vuelto una conversación cotidiana realmente destacar su su paso su paso por la por la especialidad ¿verdad? que efectivamente las mujeres no la tienen fácil ahora mucho menos en esa época y del portazo a la citroneta usted también me lo contó porque se bajó en la esquina cuando le ofrecieron ser periodoncista y usted se bajó enfurecida de esa citroneta y yo creo que ahí consolidó y cuajó la idea de ser de quien finalmente ha sido para las personas jóvenes que están escuchando eso es decir todos los que tengan menos de 40 años en este minuto o 45 yo creo que realmente debe ser bastante difícil de comprender lo que era nuestra sociedad en esa época pero leyendo y escuchándola yo creo que van finalmente van a entender lo que es la remodelación en San Borja el mes tardes vengo de la pega gracias bueno ahí parece que era un aviso que terminara muchas gracias doctor Encina y a todos los que la acompañan acompañamos muy bien escuchamos ahora al doctor Argandoña y después a la doctora Pilar Tapia doctor Argandoña se escucha bien para nadar mucha lata aprovechando toda la gente que está darle públicamente todo mi agradecimiento a la doctora Duzana Encina persona que efectivamente fue absolutamente fundamental en mi formación y me metió cosas en 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 la inolvidable la responsabilidad con el paciente con la cirugía propiamente tal que siempre fue nuestra pasión y que la compartí con ella me dio la oportunidad de conocer grandes amigos cierto y bueno es tan apasionante la cosa que ahora que aprovechando esto uno empieza a recordar tiempos que la me da la impresión de que esto se pasó un día para otro fue tanto que estuve haciendo cirugía en los distintos hospitales donde estaba y compartiendo haciendo docencia que de repente me da la impresión de que esto empezó ayer y que hoy en día ya pasó y no me arrepiento de lo absoluto lo haría de nuevo y iría de nuevo al San Borja a pesar de cuando llegué tal como decía la doctora no me trató muy bien pero a pesar de todo la sigo queriendo porque me trató bastante mal me tenía prohibido las reuniones clínicas cuando yo llegué estuve como 6 meses en que no podía acceder tal como dijo yo era el oxodoncista en las tardes y no tenía derecho no cierto a ir al hospital no tenía derecho a ir a la cirugía pero bueno cuando a uno le gusta la cosa por fío dije aquí no me saca nadie aunque tenga que barrer el piso todos los días me voy a quedar y logré quedarme y bueno y la gran responsable fue ella y le agradezco muy sinceramente doctora y quiero decirle que la quiero mucho por todo lo que lo que hemos compartido en la vida y por todo lo que me ha enseñado gracias yo le quiero puedo decir algo Francisca si claro por favor le quiero decir algo a las mujeres ser cirujano maxilofacial no solo es operar bien sino que hay que tener un carácter y una disposición especial que sobre todo a las mujeres se les hace más difícil porque llega un momento en que ellas tienen que elegir qué es lo que van a hacer qué es lo que van a dejar porque se topan a veces las responsabilidades familiares con las responsabilidades profesionales y esas decisiones siempre son difíciles y ahí está lo que ellas el camino que ellas van a elegir porque el hombre hace sus cosas y no tiene la responsabilidad que tiene una mujer con sus hijos etcétera yo le contaba aquí a Matías que una vez a mi hija ya grande le dio una peste y yo no pude estar con ella y he sentido todos los días de mi vida la culpabilidad y le pregunté a ella si tenía mucho rencor porque yo no hubiera estado y ella no se acuerda no se acuerda que estuvo la peste y que la tuvo sola y que yo no pude estar con ella bueno esas son las cosas que hacen un cirujano que debe elegir entre un momento porque el enfermo en un momento dado es lo más importante eso nomás muchas gracias doctora vamos a dar la palabra entonces a la doctora Pilar Tapia luego a Narda Aguilera y en tercer lugar al doctor Ginter Preissler doctora doctora Pilar Tapia hola buenas tardes a todos no sé por qué me dan la palabra yo no pedí la palabra comenté ah bueno entonces de todas maneras aprovecho a darle un agradecimiento yo soy alumna en la universidad mayor estoy en tercer año en la especialidad y la verdad es que escuchar a la doctora es bastante inspirador bueno en mi caso me ha tocado que he hecho la beca siendo mamá y dejo a mi hija en otra ciudad entonces también es algo me hace bastante sentido lo que dice ella porque es muy cierto muchas veces uno tiene que suplicar digamos y correr algunos riesgos en pos del aprendizaje hasta el momento yo he tenido suerte tenía un marido que me ha acompañado y que me ha acompañado y una hija que ha ido creciendo en la medida que yo me iba especializando entonces es muy es muy cierto de lo que dice la doctora yo una vez más quiero agradecerle su testimonio gracias a todos muy bien gracias doctora Tapia la doctora Narda Aguilera sí buenas tardes doctora Encina para mí ha sido un gran placer realmente escucharla mirarla y lo que dice usted pues todos los pasos todas las cosas que ustedes nos enseñaron tengo ahí están muchas de las que fueron mis profesores y me siento muy muy complacida feliz alegre después de tantos años ya casi 28 años estuve yo allá en Chile allá nació mi hijo y me acuerdo mucho que en principio hasta oculté que estaba embarazada porque pensaba que me iban a decir no que estás embarazada no puedes entrar al quirófano o a pabellón y después cuando se enteraron me dijeron que por qué lo había ocultado y bueno y el primero que vio a mi hijo fue el doctor Roberto Pantoja que estuvo acá en en Ecuador a Juan también estuvo acá y me da mucho gusto verlos y espero algún rato personalmente estar con ustedes siempre siempre estoy pendiente de de las cosas que me enseñaron de todas las buenas técnicas que aprendí de ustedes y como decía la doctora pues realmente para una mujer es muy complicado muy difícil este camino pero cuando a uno le gusta pues ahí estamos y hemos ido avanzando avanzando y espero pues que como les digo volverlos a ver algún momento no solamente a través de una pantalla sino personalmente yo este si pueden venir vengan están mi casa abierta para ustedes como siempre tengo fotos la doctora Encina tengo el privilegio de que vino a visitarme personalmente acá a Ecuador y la quiero mucho muchas gracias muchas gracias doctora a continuación el doctor Pricler hola como están primero que nada saludar a todos mis amigos mis maestros mis profesores y a mi madre voy a hablar como hijo ahora bueno primero aclarar que cuando mi hermana tuvo la peste tú estabas en Europa no estabas trabajando no estaba en Chile andaba en algún congreso no estaba en Chile quiero decirte que bueno a pesar de que no nos vemos hace mucho tiempo ya tenemos la distancia por este tema de la pandemia hace casi un año que no nos vemos ya perdona que me emocione pero estamos muy orgullosos de lo que lograste sabemos lo que te costó preparar esta esta charla y sabemos lo importante que es para ti y para todos nosotros aquí estamos todos muy orgullosos de ti están todos tus nietos escuchándote todos ayudaron de cierta manera y te apoyaron a preparar esto y solo recalcar el hecho de que yo viví en primera persona los esfuerzos que tú hiciste para ser una gran cirujano pero también una gran mamá y a veces un gran papá así que me va a emocionar pues linda mi niña me hizo el dibujo vamos a salir todos llorando de aquí doctor Julio Villanueva gracias Francisca primero que nada agradecer a la tante porque creo que muchos de los que estamos aquí no seríamos lo que somos hoy día si no hubiéramos pasado bajo la mano de ella confirmar la historia con el doctor Rivera que usted me la contó hace muchos años atrás doctora cuando se bajó indignada el auto y creo que me agregó que había sido en la Plaza Italia de eso no estoy tan seguro y contar podríamos estar horas contando historias de lo que ha sido nuestra vida al lado de la doctora Encina yo estuve con Oscar de compañero que lo veo acá después del 2011 que nos vimos en Santiago Narda también de hecho Narda y yo dimos el examen antes que el resto de nuestros compañeros porque creo que Narda ha sido Ecuador y nos tocó dar el examen junto a nosotros dos cuando regresamos decir que yo cuando decidí ser cirujano un cuarto año del pregrado veía con terror a la doctora Encina en el grupo del lado con mis compañeros porque era realmente temible porque uno si no sabía estaba frito y por esas cosas del destino cuando me asignaron el profesor tenía que hacer la tesis me asignaron con la doctora Encina y yo lo único que quería era salir arrancando porque le tenía susto por el tiempo me fui dando cuenta de que en realidad más que susto le tenía que tener respeto por lo que sabía y finalmente por todo lo que aprendía y más que todo eso darle las gracias por la generosidad de permitirnos ser lo que somos así como Roberto me enseñó muchas cosas ella también lo hizo y creo que lo que más le enseñó a todos los que hemos salido de su mano fue el ser generoso con la gente que llega a aprender así que gracias doctora gracias por las buenas palabras de todos me emocionan cuando uno se pone vieja se pone más emotiva a continuación vamos a escuchar al doctor Campos posteriormente al doctor Walter doctor Fariña y la doctora Zúñiga adelante doctor Campos uf este sí que va a decir algo yo sé lo que va a decir no te escuchamos Omar ¿ahí sí? sí doctora antes que nada felicitarla decirle que la quiero muchísimo y nada lo único que quiero decir es que yo en tercer año de odontología que decidí ser cirujano me acerqué temerosamente a la doctora Encina y le planteé la idea de que yo quería ser cirujano y por supuesto me sacó a patadas me dijo que yo no era para ser cirujano que yo era para hacer otras cosas que no era imposible que fuera cirujano pero siempre siempre me apoyó yo lo que tengo que decir de ella es que siempre ha sido una mujer que nunca ha sido barrera y eso es increíble porque ella aunque le cayera mal a alguien si ella veía que ese alguien era capaz y era inteligente y podía hacer bien las cosas ella lo iba a apoyar igual aunque no le gustara aunque no no era mi caso específicamente pero pero siempre ella fue siempre apoyó a todo el mundo yo la quiero un montón para mí fue sumamente importante que que haya que me haya apoyado siempre durante la beca antes de la beca así es que nada la quiero muchísimo y gracias por toda la enseñanza que nos ha dado durante todos estos años así que muchas gracias si me acuerdo lo que te dije si me acuerdo lo que te dije el doctor Walter había pedido la palabra hola buenas noches no sé si me escuchan doctora Susana Encina Walter un gusto saludarla me agradó me agradó mucho escuchar la historia que relató un abrazo grande acá estamos en familia escuchándola porque me siento parte de su historia se lo agradezco muchísimo un vecino doctora acá están gritando en la galucha nadie nada emoción agradecimiento igual a los otros profesores a Julio Villanueva siempre me acuerdo de él del doctor Pantoja del doctor que veo bueno tantos que uno conoce en el trayecto a la vida yo estoy acá en Viña continúo en la Armada de Chile haciendo un poco de patria y cirugía acá en el hospital naval gracias doctora por toda su enseñanza un beso grande y un abrazo muchas gracias escuchamos ahora al doctor Rodrigo Fariña quería doctora Susana Encina que gusto verla y escucharla también muchas gracias por esta historia tanto tiempo Rodrigo tantas lunes me encanta verla tan lúcida tan entusiasmada como siempre con tanto corazón yo debo decir que cuando salí de la universidad me fui a meditar con usted y a trabajar con Roberto Pantoja que son mi padre y mi madre probablemente desde el punto de vista de ilumbrar el camino cuántas conversaciones con usted no solamente de cirugía sino que de la vida de las cosas que deben ser sin embargo quise pedir la palabra para destacar una cosa que usted no mencionó y que es una cosa que a mí me ha impactado mucho en los trayectos que me ha tocado recorrer y es que usted siendo una persona extremadamente lúcida vigente usted decidió dejar de ser jefe de un servicio y entregó el trono entregó la aposta a quien hoy día es jefe del servicio del San Borja que es el doctor Roberto Pantoja lo cual a mí me abrió una forma de pensar y entender justamente cómo se trabaja en equipo y cómo finalmente el traspaso del conocimiento de los valores tiene que ser una instancia que todos deberíamos luchar por eso le tengo un cariño entrañable y me encanta nuevamente para mí es un gusto haberla escuchado hoy día un gran abrazo a la distancia hay que saber irse a tiempo escuchamos ahora la doctora Bernardita Zúñiga hola buenas noches a todos doctora ha sido una emoción escucharla porque en muchas partes de lo que usted relató me siento absolutamente interpretada y reflejada recordar las osteosíntesis y todas esas cosas sin duda a esta altura causa emoción de todas las cosas que hacíamos de manera tan precaria ¿no? yo como alumna sin duda para mí usted era una referente y al igual que Julio no sé si le tenía susto pero sí le tenía un tremendo respeto y sin duda pensar que a uno le tocara en algún examen con usted o con la doctora Steima era brígido como dicen los alumnos ahora y en el fondo a lo mejor esa es la estampa que a uno le queda porque yo le voy a contar que también se supone que soy brígida y creo que es un poco lo que fui tomando de ustedes en la parte de mi parte como cirujana con mi formación en el hospital San Juan de Dios que yo siempre digo que soy sanjuanina de corazón agradecerle enormemente el recuerdo que usted hizo de mi jefe del doctor Mario Salcedo que sin duda siento lo que usted mostró es lo relata de cuerpo y alma así que muchas gracias y me emociona ese recuerdo y bueno y desde mi posición aún por esta pandemia que no nos ha dejado hacer elecciones como presidenta de la sociedad creo que estoy siguiendo la huella representando a nuestro género todavía no cumplimos los cinco dedos de la mano de las presidentas que espero que en el futuro lleguen a ser las dos manos así que agradecerle y felicitarla y sin duda que Inter y su hija se van a sentir muy orgullosos de ustedes así como nos sentimos orgullosos todos los que nos hemos cruzado en su camino tanto en el pregrado en la formación del postítulo y haber compartido con usted como profesional en tantas instancias así que un abrazo cariñoso a la distancia y espero que siga por muchos años más dándonos sus testimonios muchas gracias Bernadita muy bien continuamos con la doctora Claudia Letelier y después seguimos con el doctor Luis Quevedo Claudia te escuchamos hola me escucho sí quería ser parte igual de este Zoom porque con la doctora bueno yo la conocí en la Austral cuando ella se vino para Valdivia ahí comencé a conocerla ella también estaba en el grupo al lado y la veía con mucho temor al principio la veía y decía las joven manos de tijera porque era como la única que se manejaba tanto en cirugía porque el doctor Preiser no hacía clínica en ese momento era el jefe y la veía con mucho temor también hasta que me tomó el examen que me quería morir pero muy buena docente la recuerdo como en la parte de cirugía con mucho cariño la sigo viendo y todo y de hecho quería contar la historia de que ella siempre en el corazón en la Universidad de Chile por siempre algo pasó con la Claudia te silenciaste sí te silenciaste ahí sí fuimos a una comida no me acuerdo por qué fue y estaba con una compañera de beca que es de la Chile del pregrado de la Chile y me acuerdo que estábamos yéndonos a sentar y le pregunta yo se la presenté y todo y le pregunta ¿y tú de dónde saliste del pregrado de la Chile? y me mira y me dice ella es mejor que tú nunca me voy a olvidar de eso y me dijo ¿pero por qué? porque ella es de la Chile y tú no y yo ok muchas gracias así que la doctora siempre ha llevado la Chile en su corazón siempre la va a llevar y me encanta eso me encanta que sea tan directa tan tan ella es solamente ella muchas gracias Claudia gracias Claudia doctor Luis Quevedo gracias Francisca saludar a a mi madre quirúrgica de hecho mi mi madre de vida se ponía celosa cuando yo le hablaba de la doctora Susana Encina en esos tiempos donde ocupaba todo mi tiempo porque desde el cuarto año de la facultad yo era alumno de cuarto año en la facultad cuando la conocí y de ahí ya no no me despegué de ella le pedí ir a su servicio cuando todo el mundo se iba al San Juan en ese tiempo fui el primero que llegó a Donor después hubo que inventar un sistema para que yo pudiera poner el servicio de salud no se podía estar a Donor el director del consultorio uno lo permitió ella hizo todo lo necesario y tantas cosas que se pueden decir después de haber estado desde el abecedario me enseñó todo y lo que se enseña al principio es lo que más vale en suerte me tocó tener muchos otros profesores afuera y aquí en Chile pero después de 14 años que yo me fui al Sotero del Río después de San Borja pude llevar ya una escuela y esa es su escuela pude ejercer toda mi profesión de cirujano porque realmente ella no solo nos dio yo diría que lo que más nos dio es el don de ser cirujano el realmente establecer la diferencia entre lo que significa ser cirujano maxilofacial y el resto de las de las de las especialidades porque para ella la cirugía maxilofacial siempre ha sido lo más importante y eso se aprende y cuando uno lo aprende no tiene ningún problema para poder hacer el resto de su vida como ella lo hizo por lo tanto absolutamente agradecido de haberla tocado en mi vida y gracias a ella mucha 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 gente se ha beneficiado porque nosotros los que venimos y somos alumnos de ella y somos ella es nuestra mentora nuestra madre quirúrgica también nos enseñó el amor por la docencia entonces toda la academia que hemos hecho por tantos años hasta ahora es también básicamente producto de lo que ella sembró en nosotros entonces el ser cirujano y el ser docente son dos situaciones que muchos les debemos a ella cuál más cuál menos se debe a eso y eso es de agradecer un gran abrazo muchas gracias la queremos mucho mucho cuídese mucho porque es muy valiosa para muchos de nosotros para todos muchas gracias muchas gracias doctor Quevedo vamos a finalizar por el día de hoy doctora Encina le voy a hacer una promesa habemos muchas mujeres conectadas el día de hoy vamos a seguir sus consejos vamos a seguir su senda vamos a llegar al poder no se preocupen que bueno si en eso estamos así es que cirujanos prepárense los tiempos han cambiado los tiempos han cambiado exactamente exactamente sin duda este seminario ha sido muy emocionante espero que esta lección estos consejos esta historia de vida nos sirvan para construir un nuevo camino un camino mejor y en el que podamos trabajar todos juntos siguiendo este ejemplo que nos ha dado la doctora Encina honestamente muchas gracias si la doctora Stierling si dale nomás muy cortita porque cada vez que me la encuentro me da una gana de ir a saludarla lo mismo pasa que la universidad le teníamos más miedo pero la verdad que cuando estuve en San Borja era como una mamá hasta me preguntaba cuando iba a tener guagua y todo eso es una persona muy muy tierna muy cercana así que eso es lo que le quería agradecer por la persona que usted ya no era jefa bueno muy bien como les decía espero que esto sea una lección para todos y nos sirva para pavimentar un mejor futuro para nuestra especialidad yo creo que la manera de construir cosas buenas y cosas nuevas es todo junto así que los invito hombres mujeres sobre todo a seguir este este camino importante gracias Matías también por haber estado Matías Bunter que estuvo tras bambalinas colaborando para que todo esto saliera muy bien los queremos invitar porque esto no para vamos a hacer un receso este 18 de septiembre pero vamos a seguir con nuestras actividades de extensión el próximo el próximo martes 22 a las 19 horas el doctor Barreda o el seminario de ingeniería tisular aplicada a la cirugía maxilofacial las inscripciones ya las pueden encontrar en nuestras redes sociales posteriormente el día 24 de septiembre tenemos una instancia muy relevante para aquellos interesados en postular a nuestro programa nuestra sesión de Q&I de por qué estudiar cirugía maxilofacial en la Universidad de Chile nos van a acompañar las autoridades de nuestro departamento así como también los jefes de servicio de nuestros hospitales docentes y van a estar respondiendo todas las dudas que ustedes puedan tener en relación a por qué nuestro posgrado es el que tienen que elegir al momento de postular y vamos a finalizar esta tanda de seminarios con el doctor Julio Cifuentes y el doctor Solé que nos van a hablar sobre cirugía ortognática mitos y realidades de las nuevas tecnologías y complicaciones en cirugía ortognática eso es el primer viernes de octubre los dejo invitados a todos síganos por nuestras redes sociales que tengan muy buenas noches y que estén muy bien hasta la próxima saludos a todos chau chau nos vemos chau doctora Encina muchas gracias gracias doctora gracias a todos gusto de verlos hasta luego doctora chau chau doctora un beso fue de tantos años chau chau hola doctora salúdeme a la doctora Vasili si la mira por ahí ¿a dónde está? a la doctora Vasili Adriana sí si la ve salúdela si la veo si la veo ok bye bye